Un policía declaró haber visto a la joven, pero no trascendió si la vio en la fiesta o solo recogiendo a una amiga, que fue lo que explicó Yanina. A varias horas de haber ocurrido sigue habiendo información del escándalo por la fiesta clandestina en Mercedes de la cual habría participado Lola a la torre. Aunque Yanina dijo que su hija solo fue a buscar a una amiga, el jefe del operativo afirmó haberla visto entre los asistentes. Eso sí, no aclaró si la divisó en medio de la fiesta o en su auto. Foto, Datoposta Según informó el sitio Datoposta, no quedó aprehendido ningún mercedino, sino todos jóvenes de Buenos Aires. Especificaron que se trató de una reunión en una quinta organizada por el hijo del dueño del lugar en la que solo hubo gente de alto poder adquisitivo. El operativo fue tranquilo, aunque eso no evitó que muchos jóvenes salieran corriendo por los campos aledaños y descartaran algunas pertenencias en el camino. El Comando de Patrulla Rural de Mercedes formuló actuaciones por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal, con intervención del Juzgado Federal de Mercedes por haber constatado una actividad ilegal, fiesta privada, durante la madrugada del sábado. En la sección de Quintas de Goulan, Foto, Datoposta Desde el sitio informaron que la entrada a la fiesta costaba entre 1.000 y 1.500 pesos, y que el allanamiento se dio de forma ordenada y paulatina hasta que todos los presentes se fueron. El comisario de la patrulla, Ricardo Agüero, reveló detalles de lo que vio cuando estuvo en el lugar desde la 1 de la madrugada. El precio era de unos 500 metros cuadrados, con una casa principal. Música, venta de bebidas, seguridad privada, vallas, baños químicos, una fiesta importante, muy bien organizada, le comunicó el efectivo a Datoposta. Cuando le consultaron si vio a Lola entre los asistentes, Agüero no lo quedó, sí, ella también estaba. Foto, Datoposta El operativo con los jóvenes que fueron a la fiesta, que duró aproximadamente 12 horas, fue así, les hicieron actas de procedimiento a los asistentes y les notificaron la formación, de la causa por el delito del artículo 205 del código penal. Los jóvenes exhibían esa notificación firmada por Agüero en la salida y se iban del predio. Música, venta de bebida, viva, 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 viva y te sonda, viva, viva. Gracias por ver el video.